...con algunos países vecinos y países de Europa en procura de que sean aeronaves las que ayuden a mitigar los focos de calor y los incendios que mantienen literalmente asfixiada al menos tres regiones del país. Santa Cruz, La Paz y el departamento del Beni. Santa Cruz ha presentado durante las últimas horas una llovizna que de alguna manera ha aplacado la intensa humareda. Una humareda que no se había registrado en muchísimos años y que sin duda está pasando la factura a sectores más vulnerables y a otros que aunque no son vulnerables también están presentando algunas patologías como alergias, enfermedades respiratorias, complicaciones en los ojos como conjuntivitis, entre muchas otras en medio además de un sistema de salud público que está totalmente colapsado. El nivel de humo ha sido aplacado en alguna medida con la lluvia que cayó hace algunas horas en la ciudad capital y algunas provincias. Sin embargo, la afectación al medio ambiente parece ser irreversible, particularmente en reservas naturales como Chochis, en Roboré y muchas otras como el Parque Madidi que también están siendo amenazadas por el fuego en medio de gritos desesperados por declaratoria de desastre nacional. El gobierno hace algunas horas atrás a través del ministro de defensa informaba que ya se estaba gestionando ayuda internacional para poder combatir por aire y por tierra todos los puntos de calor y los incendios que se han registrado. Y es que hay lugares que son totalmente inaccesibles para los bomberos que realizan realmente una labor titánica para poder apagar el incendio. Los niños, los bebés, personas de la tercera edad, personas con enfermedades de base son los más vulnerables en situaciones como estas. Un informe de la gobernación de Santa Cruz se daba cuenta de 10 muertos en Roboré a consecuencia de la humareda. Sin embargo, este lunes la ministra de salud ha salido al paso para decir que esta información no es correcta, pues no serían 10 sino 12, pero que la causa de los decesos en Santa Cruz no sería la humareda sino el intenso golpe de calor. Y es que además del humo, en departamentos como Santa Cruz se están soportando temperaturas que superan los 40 grados Celsius. Hablaremos acerca de esta emergencia en momentos en los que la Iglesia Católica está criticando lo que califica como la inacción de los tres niveles de gobierno frente a lo que está sucediendo con el medio ambiente y sus consecuencias. Arrancamos esta edición de Noticias con una noticia que sin duda parece haber sido el batacazo del domingo pasado. La ultraderecha en el mundo está más viva que nunca y es que la inesperada victoria de Javier Milei, el candidato de Todos por la Libertad, sin duda ha sido la sorpresa del domingo y quizás de todo el mes. Cuando algunos esperaban que Sergio Massa pueda consagrar los resultados de primera vuelta, grande fue la sorpresa cuando aproximadamente a las 18 horas, hora boliviana, se informaba que un ultraderechista Javier Milei le había sacado una ventaja de 11 puntos. Eso quiere decir que no había opción a que este resultado se revierta. Incluso el mismo candidato peronista Sergio Massa, quien además ha sido durante los últimos años el ministro de Economía del actual presidente Alberto Fernández, que ahora mismo se ve en diciembre, salía y reconocía públicamente de que había perdido. Con 11 puntos de diferencia no había vuelta para atrás, no había mucho que pensar ni que esperar. Y llama la atención también la rapidez con la que la Corte Electoral Argentina pudo brindar información certera a los argentinos antes de las 20 horas, cuando Javier Milei también ya salía para consagrarse el presidente elegido. Ha comenzado ya una etapa de transición. Hay que ver si es que los anuncios que ha hecho como la dolarización y muchos otros que causaron revuelo y polémica pasan de promesas electorales a materializarse. Vamos a escuchar primero el informe electoral que estremecía al mundo y que tiene que ver justamente con la victoria del ultraderechista Javier Milei. Presentar al presidente electo Javier Milei. Festejos de los seguidores de Javier Milei en Argentina. El economista libertario ganó el domingo las elecciones presidenciales con un 55% de los votos, frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de los cerca de 36 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país, sumido en su peor crisis económica en dos décadas. ¡Javier! 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 Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política de Milei. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central, para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Sin embargo, su partido La Libertad Avanza solamente cuenta con 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados. ¡Viva la libertad, Maranjo! ¡Viva! Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei, quien también agradeció el apoyo de la coalición derechista Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar de la primera vuelta, pero respaldó su candidatura de cara al balotaje. Las últimas políticas de economía nos han llevado a esta situación. Hoy más de la mitad de la población ha votado por una opción distinta. Ojalá cambie mucho y realmente yo formo parte del partido de Javier. Y realmente para mí yo le deseo lo mejor y ojalá cambie y no tengamos la inestabilidad económica que tenemos. La euforia contrastaba con la tristeza de los militantes peronistas, que denuncian las posturas radicales de Milei, quien niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte. Sergio Massa, un Sergio Massa acompañado de algunos de sus seguidores, como el nuevo gobernador de Buenos Aires, además de su familia, reconocía la derrota, pero además decía ante sus seguidores que ya había llamado a Javier Milei para felicitarlo por haberse hecho de la presidencia argentina. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Lo que ha pasado en Argentina parece ser ahora objeto de análisis de otros países de la región y particularmente de sectores opositores que están próximos a ir a elecciones generales. La alianza que firmó Javier Milei con Patricia Bullrich, que era la candidata de Mauricio Macri, para algunos parece ser la clave de algunos factores que podrían haber determinado el triunfo del ultraderechista. Uno de ellos tiene que ver con el control del voto. Y es que inmediatamente después de confirmarse que Milei era el nuevo presidente electo de ese país, esta fue la imagen que se viralizó. Un efusivo abrazo con Patricia Bullrich, que otrora era su adversaria política, pues también fue candidata a la presidencia. Sin embargo, se bajó en la primera vuelta porque a la segunda, o al balotaje, solo llegaron Sergio Massa y Javier Milei. Veamos qué es lo que sucedía con Patricia Bullrich en momentos en los que Milei le agradecía por el apoyo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, gracias por tanta grandeza! ¡Gracias por tanta grandeza! ¡C permitir! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Nos damos disfrute! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Rápidamente se está trabajando ahora en la fase de transición, pues el poder o las riendas del poder las asumirá Javier Milei ahora mismo la primera quincena del mes de diciembre. Las felicitaciones no se han hecho esperar, algunos lo hicieron de forma inmediata y otros se tomaron su tiempo para hacerlo. El presidente Luis Arce Catacora, a través de su cuenta certificada en Twitter, también expresaba su felicitación al candidato ultraderechista. Y es que Argentina está aquí y las relaciones diplomáticas son estratégicas por ser un país vecino para Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia siempre, dice Luis Arce, será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos. Deseamos prosperidad del hermano pueblo de Argentina y éxitos a su presidente electo, Javier Milei. Trabajaremos para que las relaciones entre nuestros pueblos sigan firmes como hasta ahora, con base en la hermandad, complementariedad y respeto mutuo. Es lo que decía a través de este mensaje de texto, se desconoce si el presidente ha llamado telefónicamente a Javier Milei. Lo cierto es que esta ya es una felicitación pública a través de redes sociales. Pero damos un pantallazo rápido a otras felicitaciones. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también felicitó a Javier Milei durante las primeras horas después de confirmarse su victoria. Felicidades, presidente Javier Milei, dice Tuto. Argentina cambia de rumbo, cierra el ciclo K, que es el ciclo de los Kirchner, y abraza el camino de la libertad. Mi homenaje al patriotismo de Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. El cambio ganó. Fuerza y templanza, Milei, ante turbulencias que vienen por defasto legado que recibirá. Y es que recordemos que Argentina está con una inflación de más del 140% y sin duda son muchos los desafíos por asumir ahora por parte del nuevo presidente. ¿Qué dice el saliente presidente argentino, Alberto Fernández? Seguimos revisando los mensajes a través de la cuenta de Twitter o ex. Alberto Fernández también felicitaba al nuevo presidente electo en momentos además en los que la transición ya ha comenzado. Comienzan las labores de coordinación entre Javier Milei y el peronista Alberto Fernández para ver cómo le entrega la casa. ¿En qué situación? El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos cuatro años, decía Fernández en este breve mensaje en el que felicitaba públicamente a su sucesor. Seguimos y vemos ahora los mensajes de algunos presidentes de la región que también han felicitado a Javier Milei. Comenzamos por Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha dicho que justamente la democracia ha ganado, que la democracia ha sido respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordenada y pacífica. Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno, a Argentina, un gran país que merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará dispuesto a trabajar junto con nuestros hermanos argentinos, decía en este mensaje en portugués el presidente de Brasil, el gigante, el coloso de Sudamérica, que también se sumaba a las felicitaciones. Leemos ahora que dice Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, también país vecino de Argentina, dice, saludo al presidente electo Javier Milei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. Seguimos. Chile, Gabriel Boric también expresó a través de redes sociales una felicitación pública a Javier Milei. Vamos a leer qué decía Gabriel Boric a propósito de este triunfo, para algunos sorpresivos. Javier Milei dice, felicita por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Antes vamos con Gustavo Petro y quiero que presten atención a lo que dice Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, pues este mensaje tuvo un jocoso retuit, es decir, lo reposteó el presidente de El Salvador. ¿Qué dice el presidente de Colombia? Dice, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei y esperamos del progresismo argentino, las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las elecciones de la historia. No estaba muy feliz el presidente de Colombia con la victoria del ultraderechista economista Javier Milei. Ahora sí, ¿qué es lo que dice el presidente de El Salvador? Miren ustedes lo que hace el presidente de El Salvador cuando lee el mensaje de Gustavo Petro. El señor Bukele retuitea este mensaje del presidente colombiano y simplemente se limita a escribir una frase que dice, Ahora dilo sin llorar, ironizando el mensaje que había lanzado su colega el presidente colombiano a propósito de lo que estaba sucediendo en Argentina. Repetimos, los mensajes han sido diversos, los presidentes de la región ya se han pronunciado, aunque desde Europa también se advierte de que podría haber complicaciones en cuanto a tratados comerciales internacionales con la llevada de Javier Milei. Y ahí está, gracias, el presidente de El Salvador que retuiteaba o reposteaba el mensaje de su colega el presidente de Colombia y decía, Ahora dilo sin llorar, refiriéndose al pesar con el que Gustavo Petro felicitaba al nuevo presidente. Entre las primeras acciones ya anunciadas por el presidente electo de Argentina, ya hay los nombres de dos ministros, pero además ha anunciado que va a privatizar YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, además de la televisión pública y otras instituciones que hasta este momento forman parte del Estado. ¿Cuáles son las reacciones de algunos políticos de oposición en el país? El diputado Alberto Beto Astorga ha dicho que lo que sucedió en Argentina debe ser una situación que se debe repetir en países como Bolivia. Y para ello ha insistido en que es necesaria la unidad, pues la victoria de Milei está demostrando que es posible la derrota del denominado socialismo del siglo XXI. Nosotros saludamos la victoria de Javier Milei en la Argentina. Esto es una demostración más de que acá de a poco se está derrotando al socialismo del siglo XXI, a la casta, a la rosca que ha sido representada por Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. Entonces acá queda constatado que esta victoria de Javier Milei también nos tiene que servir como antecedente a los bolivianos para derrotar a esa casta, a esa rosca representada por Luis Arce actualmente. Ahora también se puede aseverar que a Evo ya le queda menos refugio. Ahora en el único lugar donde se puede escapar ya es en México. En la Argentina claramente no va a ser bien recibido por Javier Milei porque Javier Milei va en contra de la ideología de la tiranía representada por Evo Morales. Entonces, en todo sentido, este es un gran antecedente para el país porque a partir de ahora en Bolivia también se tiene que unificar la oposición para derrotar al alcismo y al ebismo del 2025. Incertidumbre es lo que produce la victoria de Javier Milei en Argentina en otros sectores políticos. Es el caso del senador del Movimiento al Socialismo, del ala ebista, William Torres, quien ha dicho que preocupa la victoria del ultraderechista, vaticinando que pueden venir días peores para los argentinos, decía el senador, al referirse al cambio de timón que se registrará en la política argentina, un país que acogió durante mucho tiempo a Evo Morales. Bueno, primero creo que la victoria de Milei, por lo menos yo veo como una victoria no contundente, sino una victoria pírrica. Sin embargo, de aquello creo que lo que más preocupa es cuál va a ser el norte que le va a dar en lo político y en lo económico a la hermana República de la Argentina. Porque, bueno, el electo presidente Javier Milei ciertamente a ratos se le encuentra inclusive con algunas variaciones en cuanto a sus propuestas, propuestas que son excesivamente desmesuradas, poco coherentes, poco, diríamos, creíbles, en fin. Pero ya en el tema de relaciones bilaterales con Bolivia y multilaterales con organismos internacionales, pero también con Latinoamérica y América del Sur, ciertamente creo que las cosas no están para bien, entendiendo que en América del Sur y Latinoamérica hay una corriente, una fuerte corriente progresista, una fuerte corriente de ascenso de los movimientos populares al gobierno, y en busca de qué? En busca de achicar las brechas existentes entre ricos y pobres. En cambio, Milei, cada vez que habla, se le deja ver que lo que buscará es aplastar a los pobres, a esa gran cantidad de pobres, para favorecer a ese pequeño segmento de ricos de su país. Y ojalá esto no le traiga mayores consecuencias. Vamos a recordar lo que decía el embajador de Argentina en nuestro país el viernes pasado, horas antes del balotaje o segunda vuelta, cuando el diplomático Ariel Basteiro decía que si Sergio Massa ganaba el domingo, Sergio Massa perdió, se garantizaba el pago a los bananeros bolivianos que la semana pasada instalaron por algunas horas un bloqueo en el trópico de Cochabamba, exigiendo a empresarios argentinos el pago de bananas que ya se comieron. La pregunta es qué va a pasar con el pago, tomando en cuenta, insisto, en que el embajador dijo el viernes que si Massa ganaba, se garantizaba el pago de la deuda. Al no haber ganado Sergio Massa, ¿se garantiza la deuda? Es la pregunta y seguramente esta inquietud también en estos momentos se ha apoderado de los productores de banano, que además informaban que se reactivaba la venta a los empresarios argentinos. La garantía es el compromiso, obviamente, del propio ministro Sergio Massa, que es el que instruyó a la Secretaría de Comercio para facilitar, apurar y hacer los pagos. La garantía es que Sergio Massa sea el presidente el próximo domingo y eso, obviamente, facilitaría todo tipo de gestión y el compromiso ya dado por él al propio presidente, o al presidente Alberto Fernández, a Luis Arce. Entonces, hay acuerdos para sostenerla en el tiempo. Argentina estaba, quizás, uno de los motivos que demoró estos pagos fue la necesidad de cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional que en el transcurso de esta también, esta última semana y media, dos semanas, hubo que saldar un vencimiento que había, una deuda multimillonaria que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri y que compromete las finanzas de toda la estructura del gobierno de Argentina. Era la declaración del embajador de Argentina el viernes antes del balotaje y antes de conocerse sobre la victoria del economista Javier Milley. ¿Qué dicen otros sectores de la sociedad? Dejamos de lado a los políticos. ¿Qué dice el sector productivo? La Cámara Nacional de Exportadores en La Paz ha expresado su beneplácito con el triunfo del candidato Javier Milley en Argentina y es que, según lo que han explicado, el anuncio electoral, la promesa electoral de dolarización de la economía en ese país hará que algunos precios suban, dice, de los insumos y por lo tanto habrá mejor competitividad con Bolivia. Preocupa mucho al sector exportador el tema del contrabando y creen que, con la llegada al poder de Javier Milley, el contrabando que se registra en las fronteras de masivos productos argentinos de alguna manera se reducirá. Positivo, en perspectiva que a un país vecino le comience a ir mejor es algo positivo para nosotros. Pensamos que, de haberse mantenido la línea política anterior con el actual ministro de Economía, con licencia, candidato Massa, la cosa hubiera seguido deteriorándose y no hubiera sido positivo para el país. Recordemos que Bolivia ha sufrido los incrementos del tipo de cambio que han sido muy fuertes en Argentina en las últimas gestiones, las últimas dos gestiones particularmente y eso ha hecho que el incremento del contrabando se haya fortalecido mucho. De hecho, teniendo una economía dolarizada no existe posibilidad de depreciar el tipo de cambio. El país se adecua a las políticas monetarias del país emisor de la moneda. El presidente Milley ha mencionado la posibilidad de entrar en una dolarización. Los argentinos ahorran principalmente en dólares, muy poco en otras monedas como ser euro, por lo cual podría ser la moneda elegida para este proceso. Entonces, no teniendo la posibilidad de afectar con política monetaria, tendríamos la posibilidad de no ser afectados grandemente por el tema de continuas devaluaciones y contrabando en nuestro país. Esto, como bien decía, no es rápido, no es de un día para otro. De hecho, las relaciones entre países son relaciones más de intereses económicos, de practicidad. Uno de los primeros presidentes que ha felicitado a Milley ha sido Lula, dejando de lado también temas de ideología. China también ha felicitado ya a Milley, Bolivia lo ha hecho, el presidente Arce. Mucha expectativa la que hay en torno a lo que podría suceder en Argentina y en torno a las promesas electorales que hizo Javier Milley. Si es que acaso estas se cumplirán al mediano, corto, largo plazo y cómo las va a aplicar, pues insisto, Argentina está sumida en una inflación de más del 140%. Algunos de los primeros anuncios que ha hecho Javier Milley están relacionados con la dolarización. Para algunos una esperanza, para otros un temor de lo que podría significar esto. Pero otro de los puntos que también está en medio de la polémica tiene que ver con la privatización de algunas empresas estratégicas del Estado. Es el caso de YPF, que es la empresa de hidrocarburos. Tomando en cuenta además que a la vuelta de la esquina, el yacimiento de Vaca Negra comenzará a rendir su propia producción para el mercado argentino y se cortará la compra del gas boliviano. Milley ha confirmado parte de su gabinete, hay dos ministros ya confirmados, ha ratificado que va a privatizar YPF, además de la televisora estatal, y ha puesto plazo además para la dolarización. Este es el Clarín de Buenos Aires que ha publicado ya en portada el anuncio realizado por Javier Milley, confirmando que se va a privatizar YPF, que es una de las empresas estratégicas del Estado, pero además anunciando la privatización de medios públicos y haberle puesto plazo a la dolarización. El presidente electo ratificó este lunes su intención de avanzar con la privatización de varias empresas públicas durante su mandato. En una entrevista en Radio Mitre, el ganador del balotaje, confirmó que serán privatizadas tanto YPF como la televisión pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Telam. En la entrevista, ante la consulta acerca de qué ocurrirá con la petrolera estatal, Milley respondió, todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Y amplió a YPF, primero la tienen que recomponer, desde que Kicicloff decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió. Evidentemente, lo que primero hay que hacer es recomponerla, dice Milley, quien subrayo, dice que primero se recompone YPF y después se va a privatizar. Sin embargo, no puso plazos y precisó que en la transición están pensando en el tema energético y en ARSA tiene un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera mucho más beneficiosa para los argentinos, decía Javier Milley. Hacemos una pausa y cuando retornemos, un tema grave, un tema gravísimo que tiene que ver con la salud pública y con el daño al medio ambiente. Incendios, quemas, indiscriminadas. El gobierno finalmente confirma que gestiona ayuda internacional, anuncia el arribo de bomberos venezolanos que llegarán hasta Rurrenavaque, entre otras acciones destinadas a poder aplacar los incendios que están asfixiando a gran parte de los bolivianos. Cuando retornemos. Por aire, ya sea con agua u otros químicos.